¡Suscríbete al canal! No entiendo nada, no entiendo absolutamente nada Estamos flipando, estamos flipando y me tengo que enfrentar a ese tío Vamos al lío Mata al atacante misterioso ¿Pero quién es este tío? Eh... Vale, voy a escanearlo Ah, débil contra nada Si logro derribar el procesador Bueno, bueno, ya veremos si sirve o no Ralentiza el tiempo mientras apuntas para aumentar tu precisión Eh, si hombre, sé cómo funciona la concentración Tío, me he estado aquí explicando ahora el juego cómo funciona ¿Qué estoy tramando? Tirarte eso encima Vale Ya, ya, pero es que a ti por lo que sea Si te disparo no te doy, ¿sabes? Uy, ¿hay un cofre aquí? Vale Vale Eh... Estoy flipando ahora mismo, eh No sé ni si está gente Pero a los aliens parece que sí los conoce, eh Dudo que lo mate, eh Destrozar eso Te va a servir de poco Vamos Venga por mí Cortaré en eje principal ¿Puedes gritar? Eh... Sí, puedo gritar Sí El eje está sujeto por enganches Debo cortarlos todos Ya, ya Vale, carga, 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 carga aquí Esta presa es mía Quedan otros dos enganches en el eje Contra mí No contra esa máquina Solo queda uno Que no puedo contra ti, hijo Lo sabes perfectamente Me he quedado un pu... Nos hemos quedado en un punto en la historia En el que yo estoy flipando muchísimo, eh Vas a acabar matándote Mejor que dejarte toda la diversión ¡Joder! ¡Joder! No, pues me da bien que no va a matar la más matada, eh Y el cuerpo cayó con ella Ya Y desde cuando no consigues lo que quieres, eh Espectros Busca ¿Qué son los espectros estos, tío? ¡El espectro! ¡El señor espectro! ¿Pero qué es esto? ¿Quién es esta gente, tío? ¿Quién es esta gente? ¿Qué son esos espectros? Ahora mismo aquí hay muchas cosas que... Bueno, vamos a buscar un modo de salir Supongo que por aquí, ¿no? Tú, 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 tú El tema... El tema aire, el tema aire, ¿qué? Oxígeno bajo Ya, ya veo Tú, pero Aquí, 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 aquí Sube, 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 sube Hola, hola, buenas tardes ¿Quién es esta gente? Vale, si te sumerges a cuatro metros No te detectan Vale, supongo que esto vale, ¿no? Algo me dice que no voy a poder matar a estos enemigos Vale, ¿y dónde me meto? Porque aquí, aquí no hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada Sube Sube, vamos a recuperar aire Y bajamos No sé en qué dirección Vale ¿Es por aquí? Abrir puertas, sí Y yo estoy ahora mismo Estoy ahora mismo flipando, chicos Estoy ahora mismo flipando Vale, es por aquí Vale, esto sirve para impulsar ¿Podemos salir? Parece que sí, ¿no? Parece que podemos salir Eh, wow Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, estamos aquí ahora Desde aquí ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí ya esta puedo ir? ¿No? Vale, parece que es por esa puerta Voy a recuperar aire La puerta de aquí, ¿no? Ahora ir Vale 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 Madre mía, yo estoy Estoy ahora mismo flipando ¿Van a estar aquí? Maquina desconocida Espectro Débil contra ácido Y lo otro no sé qué es Lo otro no sé qué era Por si acaso voy a ponerme esto Son 8, 52, 9, 47 Yo creo que es mejor este Es buena señal Pero yo voy a ir agacheadito Buah, aquí tiene pinta de que me va a salir en la cara o algo ¿Eh? ¿No? Eh, no, pero ¿por dónde es? Busca una salida Sí, sí, resiste las descargas Pero Aquí hay una salida Pero esta gente va a venir en cuanto escuche la explosión de los bulgoritos Esta gente va a venir en cuanto escuche esto No sé si es perfecto No sé si es perfecto Menuda paliza se ha llevado ahí con la corriente Con los troncos Las rocas Hostia, obteniendo visiones ahora Tienes que dormir y descansar ahora mismo Y procesar Y procesar información Con cuidado Eh, 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 eh Está aquí Supe que era importante por cómo la agarrabas ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Uttaru Por donde te caíste ¿Cuánto hace? Dos días No hay tiempo He encontrado algo En las montañas Al oeste Te canto llano Sí Murmurabas eso por el camino No sé qué encontraste Pero tú no estás En condiciones Me arrastraré Si hace falta Bien, vale Pero antes de hacerlo Debes hablar con alguien Con Lautaruzo Dijo que había problemas en esas montañas O una cueva de la que salen máquinas No puede ser coincidencia ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva Está en Territorio Uttaru En su territorio Puede ayudarnos Ya verás Vale Vamos a ver a la fantástica, ¿no? Las ramas ya no crecen La nieve las quebró Pero brota la semilla En cuanto le da el sol ¿Tú? Debería estar en cama A Aloy no le van los debería Eres tú, ¿verdad? Barl me dijo que hablará contigo De las máquinas En las montañas Al oeste de Cantoyano Soy una cantamora Mi lugar es este Hablaremos cuando ocurres ¿Pero qué le pasa a eso? Tiene nombres, ¿eh? Llama a Red Es de los dioses agrestes Y se muere Además de morirse Está sufriendo Su salud es algo Que no te incumbe Lo que voy a hacer quizá parezca desagradable Pero ayudará Lanza Ya no, es lo suficiente Ya no, es lo que me EPeeeee No digo No, no, es lo moving Aún tenemos que hablar. Claro. Vamos. Las montañas al oeste de Cantoyano. ¿Hay problemas allí? Los Utaru tienen problemas en todos lados. Plagas en los campos, asentamientos abandonados. Pero lo peor es la cueva en las montañas. Es un lugar sagrado. Fa, otro dios agrespe. Entró hace unas semanas y... aún no ha salido. En su lugar hay máquinas letales que quieren arrollarnos. No había pasado antes. No será tu primera cueva sagrada. A ver... Hay muchas preguntas. Los llaman diosos agrestes a las máquinas estas. Pero vamos a ir por orden. En orden sentido horario. Gracias por acogernos. Barl te llevó a través de las tierras salvajes. Nadie más nos hubiera dejado entrar. Ni tampoco me hubiera ayudado a cuidar de Aloy. Tuvimos suerte. Yo podría decir lo mismo. Parece que habéis pasado mucho tiempo juntos. Es una lástima que haya tenido que haber una herida. Espero que te pongas bien. Y pronto. ¿Hay rollo aquí y Barl o qué? Hombre, teniendo en cuenta que Aloy no le hace ni caso. Aloy va a lo suyo. ¿Dices que la tribu tiene problemas con sus campos y asentamientos? Sí. Antaño nuestros dioses agrestes recolectaban abundantes cosechas. Pero ahora solo recogen bonzoña. Se avecina una guerra entre Tenak y sus rebeldes merodean en las fronteras. Las máquinas son cada vez más agresivas. Nos acorralan. Obligándonos a abandonar las aldeas distantes. Ahora salen de nuestra cueva sagrada. Muchos temen que tengamos los días contados. Las cosas no van mejor en otros sitios. No perderemos la esperanza. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Camino, chicos! ¡Camino, chicos! Bueno, la cueva sagrada. ¿Se estará refiriendo al caldero, quizá? Puede ser, ¿no? Que sea el caldero. Tiene toda la pinta, ¿no? Si de repente han empezado a salir máquinas agresivas de ahí. Tiene toda la pinta de que es el caldero. No sé, por ubicación ahora mismo no sé si es. Pero... Bueno, o también había dicho, ¿no? En las montañas al oeste de Cantoyano es donde estaba Minerva. Una de las funciones subordinadas de Gaia. También puede ser que esté por ahí, claro. A Rey y a otras máquinas como ella. ¿Las llamáis dioses? Dioses agrestes, sí. Durante generaciones nos sustentaron, sembrando y cosechando los campos de Cantoyano. Comida para todos. El milagro de la abundancia. Una granja. ¿Qué llevan máquinas? Más que una granja. Una tierra vendida. Que daba sustento a mi pueblo. Y llegó la locura. Vale. Claro, es que realmente las máquinas estaban pesadas para ayudar a la humanidad. No para destruirla. No para ser agresivo y destruirla. Entonces puede que esta zona, ¿no? Que estas máquinas estuviesen funcionando bien. Es que puede ser eso, ¿verdad? Puede ser que estas máquinas pudiesen funcionar bien, tío. Que estuviesen cumpliendo su verdadera labor. ¿Y qué es la locura? Tras la locura. Con los dioses agrestes. Fueron fallando. Año tras año. Antiguamente, eran pacíficos. Ahora nos repelen cuando nos acercamos. Incluso, nos atacan. Siempre han enriquecido la tierra. Pero ahora llevan varias estaciones, saturándola de abono. Los campos se han vuelto fetidos. Es una placa que se extiende mucho más allá. Antes teníamos comida para todos. Ahora apenas podemos alimentar a los niños. Debe ser sobre fertilización. Quizá provocada por las esporas. No lo sé. Y lo malo no acaba ahí. Los dioses agrestes ya no visitan la cueva sagrada una vez al año. Si los rituales de renovación se desmoronan. O morré. Están muriendo. Y me trigo con ellos. Ese ritual de ir a la cueva sagrada. Puede ser que fuese como un mantenimiento. No, un mantenimiento. De que fuese allí. Y lo que sea. Pues repararse la máquina para que continuase con su labor. En este caso, pues estamos viendo que son máquinas dedicadas al cultivo. A la agricultura. Es interesante, es interesante porque, claro, no habíamos visto hasta ese momento, creo yo, máquinas que realmente cumpliesen su labor. Y entiendo que estas estaban cumpliendo, ¿no? Su labor, en este caso, cultivar y poder darle alimento a esta tribu. En este caso, ¿no? Que es lo que están aquí. Y esa que ya más va, ¿se adentran en ella? Sí. Antes de la locura, cada diosa greste dejaba los campos para peregrinar a la cueva. Siempre en el mismo orden. Primero do, luego re. Y mi y así. Iban sucios de tierra por su trabajo. Y reaparecían dos días después. Resplandecientes. Sin un solo rasguño. Estaban limpios de tierra y de cualquier adorno u ofrenda. La tribu celebraba su regreso como uno de los festivales sagrados de nuestro caractere. Pero la locura cambió el ciclo. Sí, o eso pensábamos. Con el tiempo, los dioses agrestes abandonaron el ritual. Y se volvieron locos y frágiles. Hace tres semanas, Faentro en la cueva. La tribu entera elevó su voz para cantar. Rezando porque el ciclo empezara de nuevo. Fa no ha vuelto a salir. Pero sin máquinas asesinas. ¿Se fabrican máquinas dentro? ¿Es un caldero? Eso parece. Pero ese modo de ir y venir de los dioses agrestes no se parece a nada que haya visto. Pues eso, entiendo que... ¿Qué era eso, no? Era como una estación de... Una estación de mantenimiento, ¿no? Básicamente. De donde volvían a repararse. O incluso donde... Llegaban las máquinas después de un año. Y no sé. Se reciclaban de alguna forma. Y se fabricaba otra nueva. Porque si además era algo que tardaba dos días. Pues quizá era eso, ¿no? Quizá era que la máquina ya había cumplido su ciclo. No sé. Se autodestruía o yo qué sé. Se reutilizaban las piezas. No sé. ¿Qué podía hacerse con eso? Y se creaba una nueva. Pero tened en cuenta que eso estaba pensado todo para que fuese automático, ¿no? En el nuevo mundo. Todo lo que dice siempre ha de morir. Mi labor es facilitar el tránsito. Intento brindar consuelo. Y tanto sobre la renovación que siembra la muerte. Pero yo... Jamás pensé que cantaría a un dios agrestes. No sé si Remy o yo. ¿Tú la dejaste más calmada que yo? No es culpa tú, Yazoo. Sin la segunda visión, nada más pudiste hacer. Bueno, pues... A Loy le ha echado unos minitos a Barl. Que no le está gustando nada el rollo que se trae. Debo entrar en esa cueva. ¿Qué? Nadie puede entrar. Es hora de hacer una excepción. Pertenece a los dioses agrestes. Mira, Ado. Ahí dentro, hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. Las tormentas, la locura. Incluso vuestros dioses agrestes rotos. ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí. ¿Qué podría hacer? Algo parecido. Podría volver a Canto Llano, reunir al coro, contarles cómo aplacaste a Red y pedirles permiso para entrar en la cueva. Bien. Cogeré mis cosas. Necesito reposo. No me lo digas. Estoy bien. Reunir al coro llevará tiempo. Cúrate. Y ven a verme. Bien. Reposo. Vale. Ella puede curarse sola. Podrías venir conmigo a Canto Llano. Unir la voz a la mía para convencer a Cúrate. Ayudaría a tu casa. Me gustaría, pero es que ella podría huir. ¿En serio? Muy bien. Adiós. Zo, espera. No es que no quiera ir contigo. Es que yo... ¿Es eso lo que intentabas decirme? Sí. Espero que volvamos a hablar pronto. Sí. ¿Y yo? ¿Y yo? Tienes que descansar. Vale. Ve con ella. Me recuperaré sola. ¿Quieres librarte de mí para... No. Ahora no. Te veré en Canto Llano cuando pueda. ¿Estás segura? Sí. Vete. Márchate. Vale. Sol. Espera. Aloy. Uno menos, ¿eh? Ojo. ¿Quiénes son? ¿Será esta gente los amos? ¿Cómo lo llamo Hades? No lo sé. Pero esta gente está viviendo en otro... En otra época, ¿eh? La gente está mucho más avanzada de lo que... De lo que está el mundo, ¿no? En este presente. Y tanto a Aloy, ¿no? Aloy quizás es la que está más avanzada dentro de todo esto, pero... Digamos que hay tres niveles, ¿no? Digamos que hay tres niveles, ¿no? Está el nivel de esta gente. Está el nivel de... De Silence, de... De Aloy. Y de... De los rebeldes de los Tenag. Que también parece que tienen ya... Bastante más avanzado tecnológicamente. Y después está, pues el resto de la comunidad. Un cuerno arado. Vale. Pues ahí está. Bueno, eh... Parece que ya se ha curado aquí nuestra amiga. ¿Dónde tenemos que ir? Vale, tenemos que ir al Cantoyano, ¿vale? Allí hay un caldero, pero... Es independiente... Del caldero Mu que hay aquí. Es independiente, es otro tema. Vale. ¿Esto qué es? La Topolis. Hostias, ¿hasta aquí hemos llegado antes? Eso, vale. Vale, pues... Gustavo Guerra está sin identificar... Pero aquí teníamos uno identificado, ¿verdad? Ahí uno hay. Vale, pues... Pues, 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 chicos. Pues, pues, pues... Vamos a... Ver cuál es la misión que nos tienen aquí preparada, ¿no? Ya, por cierto, misiones en... En ubicaciones anteriores, no. En ubicaciones anteriores ya no van a aparecer misiones. Pero aquí sí que tenemos una. Hola. Hola. A ver, cazadora, ¿qué me vendes? No me vende nada. ¿Qué te quedas? Me banco de trabajo. ¿Podemos hacer alguna cosita? Mejoras de armas. ¿Qué tenemos disponible? La onda explosiva. El arco, por favor. El arco. Yes. Ahí está. Mejoramos el arco. Segunda mejora del arco. ¿Verdad? Y para la tercera necesitamos un núcleo de máquina mediana. Quédame una tarea. Quédame una tarea. Lo tenemos. Esto por aquí, esto por aquí. Podemos hacer esta mejora también. De la onda explosiva de estallido. ¿Vale? Y para esto necesitamos esquirlas. Quédame una tarea para las esquirlas. Esto nada, esto nada. Vale. Atuendo. ¿Tengo yo tarea para esto? Sí, sí que tengo tarea. Falta un circulador de patas largas. Uh, patas largas, eh. Creo que no me he visto todavía ninguno. Pues hablemos con... Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios Agresta, los lugareños serían más amables. Remorirá sí o sí, al igual que todos. Mientras tanto, los forasteros nos arrebatarán lo poco que nos queda. Como la cazadora Karya que vi antes. Otaviada como un pájaro. Arrastraba a una chica Utaru como a una esclava. La llamaba su tordo. Nunca lo había oído. Será alguna maldición, Karya. Espera. Una cazadora Karya. Con un tordo, Utaru. ¿Qué? ¿Es que hablo con las piedras? Sí. Las he visto hoy en dirección suroeste. Ya son ganas de morir. No se puede cosechar la picafruta. Hay muchas máquinas. Sea quien sea el Autaru, me da pena. Que sus semillas broten en suelo fértil. Sin tú saberlo, me has ayudado a encontrar a una vieja amiga. Gracias. Ni me des las gracias. No las quiero. ¿Y quién es esa vieja amiga? Aloy, me acabas de dejar notísimo. El Prado en llamas. Nivel 15. Guay, tenemos esta de la sombra en el oeste. ¿Esta dónde era, tío? ¿Esta era la sombra en el oeste? Hostia, es que eso está bastante lejos, eh. Vale, esa es del 10, pero está bastante lejos. ¿Y esta del Prado en llamas qué? Nivel 15, eh. Cuidado. El 15, cuidado. Pues... Pues lo vamos a dejar aquí. Pues lo vamos a dejar aquí, a ver. ¿Hay alguna visión o alguna historia más? No. En principio no hay nada más. Vamos a echar un vistazo a esto, ¿no? Aquí viven cabañitas, ¿no? Pero ¿por qué se sale de aquí? ¿Por qué? Por ahí. Sí, puedo usar el viaje rápido con las oedas. Podría irme con Barley y Zou en el canto llano. Y preguntarle al coro si podemos entrar en su cueva. Minerva debería estar... Si es así... Ahí está ahora. Reiniciaré Gaia. Y podría averiguar quiénes eran esos desconocidos del laboratorio. Pero aquí... Debería ir al suroeste en busca de una vieja amiga. Ver qué está haciendo allí. Y explorar un poco. Vale, mira. Pues Aloy ya ha planteado cómo es la jugada, ¿no? Vamos a ir a ver qué está haciendo nuestra vieja amiga. Que no sé quién es. Una cazadora de carja vagando por la tierra de nadie. ¿Será una vieja amiga? Buah, es que no sé quién es, tío. ¿Será la cazadora esta del... De lo que había en... En Meridian. A Meridian no se puede ir, ¿verdad? A Meridian no se puede ir, ¿verdad? Parece que no, tío. Igual llega algún punto en el que puedes moverte también al este, digamos. Pero no parece. No parece. Estuvimos al inicio del juego, pero una vez hemos llegado aquí... Ya aparece este mapa y yo creo que... No vamos a poder ir... Por aquí. Bueno, quiero decir, sí. ¿Será la de los cazadores esta? Sí, sí. Sí, la maestra de cazadores. No sé cómo se llamaría exactamente. Pero creo que... Creo que sabéis lo que digo. Pues sería esa, porque si no... Si no, no tengo ni idea de quién puede ser. Vale, pues esa chica, esa mujer, esa cazadora, está aquí. Perdón, llamas. Pero yo creo que eso ya, chicos, va a ser... Va a ser cosa del siguiente episodio. A ver, viaje rápido. Desde la hoguera puedo hacer un viaje rápido. Desde la hoguera puedo hacer un viaje rápido gratuito. Quiero decir. Podemos hacer un viaje rápido de aquí. Y no sé si acercarme, ¿eh? O sea, que bien se ve ahora con el amanecer, ¿eh? Guau, qué guapo es esto, tío. Guau, qué bonito es eso, tío. Bueno, lo vamos a dejar aquí con esta vista espectacular. Con el amanecer. En este episodio de Ryzen 2, Forbidden West, seguimos avanzando con la historia, parlo. Pues ya se cae de la carrera como pretendiente de Aloy. Y nada, bueno, ¿quién queda? Queda por ahí Abad, ¿no? El rey Sol Abad, queda Eren. Y alguno más que se sumará aquí a que terminemos el juego. Seguro que sí. Chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.